Seguirá en casa lo que procuró fue no multiplicar mensajes, centralizarlo en, en definitiva, un vínculo fundamental que tenía que darse entre docentes, estudiantes y familias y que fuera claro el mensaje de a través de qué medios íbamos a tratar de generar esa conexión. Dentro de la propuesta y del mensaje de Seguirá en casa estaba toda la estrategia de comunicación a través de la plataforma CREA, pero además también todo lo que fue la disponibilización de contenidos, guías de acompañamiento, socioemocional para familias, para estudiantes y todas las estrategias que fueron diferenciadas para docentes, para estudiantes y para familias que implicaron desde formación hasta renovación de los formatos de los programas, tanto Seguirá en inglés como diseñando el cambio o pensamiento computacional que sufrieron modificaciones. Todas las partes que componen Seguirá se modificaron para poder llegar a los hogares y eso en definitiva es la estrategia de Seguirá en casa y lo que nosotros visualizamos es que es una estrategia que llegó para quedarse porque hubo muy buena repercusión, mucho interés y lo cierto es que descubrimos que el aprendizaje autorregulado es algo que va a seguir sucediendo mucho más allá de la finalización de esta pandemia. ¿Qué implicó la implementación de Seguirá en casa para el plan Seguirá? Implicó varios desafíos. Primero y principal, un desafío a nivel de conectividad, de fortalecimiento de la infraestructura, un cambio de concepción de dónde encontrábamos a los estudiantes, no estaban en los centros educativos al comienzo, sino que estaban en sus hogares y luego estaban en los centros educativos parcialmente, algunos días sí y otros no, entonces hubo que optimizar los servicios de las plataformas para responder a esa realidad. Por otro lado, los desafíos tuvieron que ver con una mayor demanda de contenidos y la virtualización de programas que estaban pensados para la presencialidad. La Fundación es una organización independiente de lo que es Ceibal, si bien obviamente está estrechamente vinculada a Ceibal, comparte su presidente, pero sus directorios son diferentes. Durante este año, la Fundación Ceibal en particular tuvo un trabajo muy disímil a lo que es habitualmente, uno de los eventos fundamentales que promueve es la Escuela de Invierno, que implica la invitación de diferentes referentes académicos del mundo a Uruguay para discutir sobre temas de tecnología, para promover investigaciones en esas áreas. Eso tuvo que hacerse virtualmente, obviamente, por protocolos y demás, pero ha innovado la Fundación en sus publicaciones y este es uno de los casos. Pudo hacer una publicación 100% virtual en donde integró todos los resultados que pudo medir y, digamos, observar de lo que fue la implementación del programa Ceibal en casa y Ceibal combinado, el interés que eso generó en la comunidad internacional y con esas combinaciones sacar una publicación que habla de lo que fue la innovación educativa en Uruguay, que es muy interesante.